Hacemos amor a la misma vez, tú te tocas, bebé, no te pasa nada, vuelves de loca, y tu novio te trata mal, él no te controla, he said. Mi abrita, ella se pone pornográfica en la intimidad, su marido no la valora y la deja sola. Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola y conmigo ella siempre se moja. Cabecita, los hombres te amo, pero tú le eres infiel, porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Diciéndose con eso y tú quieres beber. Diciéndose con eso y tú eres una diabla dentro de una mujer. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me oyen más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, 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 yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarme foto y que salgas mirar. Tus ojos me concentran como a dedar. Contigo me sube de lo general. Te toco y hasta el mundo deja de llegar. A nosotros ni la muerte nos vamos a pagar. Bebé, yo soy tuyo na' más. Dile que conmigo te vas. Que déjame tirar. Que a ti nadie va a atacar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura mano arriba porque tú te ves bien. Está dura mamatita te pisé de nivel. Dura. Mira como brilla tu piel. Está dura. Dímelo, cómo me quieres. Está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Bócate el limón y tequi. No sé cómo se prende becky. Después que me pongo triple x. Porque las shorty shorty son las del ticket. Quieres paguisarme, pagame el ticket. Cuida. Lo que te va a envolver. Cuida. La mujer tiene poder. A veces perdí de que me pareja conmigo sin ti. Dices que de mí ya te olvidaste. Y de tu mente borraste. Cuando yo te hacía pam, 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 pam. Piensa. Piensa. Si yo me quedé tranquila. Y lo tengo haciendo fila. Mientras que tú intentas dar pa, pa, pa. Mi cama suena y suena. 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 Sin abrir mis ojos y ya no verte, tu color en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio no habla de ti Es que sobran tantos pasiones de que no estás, haría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvo Es que me niego a perderte, jamás nunca verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar, que ya tú no estás sin nada, es igual, sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar, ay hombre, tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera, que por que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete, sé que me inspiraste y es que sobró que miento Ahora puedo decir sufrir lo malo que se siente, esa cara en mi mente ya se cera de repente Pero es que tú chica con ese piquete, sé que me inspiraste y en tus ojos porque miento Ahora puedo decir sufrir lo malo que se siente, esa cara en mi mente ya se cera de repente Pero es que tú chica con ese piquete, bueno, eso hay que decir sufrir lo malo que se siente, esa cara en mi mente ya se cera de repente